¡Hola! ¿Quién quiere apretarse las vocales conmigo? ¡Pues vamos a aprender! A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La A tiene dos patas Para poder bailar Abeja, avión Comienzan con la A A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La E tiene tres patas Se pone en heladito Enano, elefante Comienzan por la E A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La I es una línea Que tiene un puntito Isla y mar Comienzan con la I A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La U es una boca Que tiene un puntito Oveja, ojo Comienzan con la O A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La U es una boca Que siempre está sonriendo Uva, uno Comienzan con la U A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí Hola ¿Quién quiere apreciar las vocales conmigo? Pues vamos a aprender A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La A tiene dos patas Para poder bailar Abeja, avión Comienzan con la A A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La E de tres patas Se ponen de ladito Enano, elefante Comienzan con la E A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La I es una línea Que tiene un puntito Isla y mar Comienzan con la I A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La O es un gran círculo Y es muy redondito Oveja, ojo Comienzan con la O A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La U es una boca Que siempre está sonriendo Uva, uno Comienzan con la U A, E, I, O, U Me gustan las vocales A, E, I, O, U Ya me las aprendí La Vida Isla Que sea Tirados dash Rad внимan